Desde la República Argentina, en la magnífica ciudad de Córdoba, a 716 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el señor William Usherwood, juez Solrander nacido en Estados Unidos, está examinando la raza American Staffordshire Terrier. El origen de esta raza es Estados Unidos, y según la clasificación de la Federación Sinológica Internacional, pertenece al grupo 3, Terriers tipo Bull, sin prueba de trabajo. Su apariencia general debe dar la impresión de una gran fuerza con relación a su tamaño. Es un perro sólido y musculoso, aunque ágil y elegante, siempre está atento a lo que lo rodea. Su cuerpo debe ser recogido, ni levantado ni agalgado. Su valor es notorio. Sus orígenes se remontan a los siglos XVI y XVII, cuando las peleas de perros contra toros se hicieron populares en Gran Bretaña. A fines de 1800, en la región inglesa de Staffordshire, cruzando bulldogs con varios terriers, se creó el Staffordshire Bull Terrier. Llevada esta raza a los Estados Unidos por los inmigrantes ingleses, se los criaba en principio para las peleas entre perros. Los criadores americanos, mediante selección, le confirieron mayor tamaño y peso y una cabeza más potente, creando así el American Staffordshire Terrier. La raza fue reconocida por el American Kennel Club en 1935, y lleva oficialmente el nombre de American desde 1972. Estos perros combinan la energía de un bulldog y la agilidad de un terrier. Esta raza está dotada de un cuerpo sólido y musculoso, pero a la vez muy ágil y elegante. Deben dar la impresión de una gran fuerza en relación a su tamaño. La cabeza es ancha, con los músculos de las mejillas bien pronunciados y la mandíbula inferior bien definida. Los labios están unidos por los bordes. Los ojos son redondos, de color oscuro, ubicados bajos, bien hundidos en las órbitas y bien separados. Las orejas, generalmente recortadas, están implantadas altas. El cuello es pesado y ligeramente arqueado. La espalda es bastante corta y el lomo algo levantado. Los miembros anteriores deben ser rectos y de huesos fuertes. Las extremidades posteriores son muy musculosas, con los corbejones bajos sin volverse hacia adentro ni hacia afuera. Los hombros son fuertes y musculosos, con homóplatos anchos. El pelo es corto, denso y brillante. Se admiten ejemplares de cualquier color y distribución, a excepción del blanco completo. La cola es corta, fina y en punta, insertada baja y llevada horizontalmente. El movimiento es elástico y sin balanceo. Es un perro extraordinariamente valiente, lleno de vitalidad. Debido a su ascendencia, todavía es una raza de pelea, por lo que para controlar su carácter y no desarrollar sus tendencias agresivas, se le debe inculcar disciplina. El American Staffordshire Terrier es un animal doméstico leal y cariñoso. Puede adaptarse a departamentos si se lo ejercita suficientemente. Es amable, divertido, un animal doméstico familiar sumamente fiel y afectuoso. Es bueno con los niños y adultos, sumamente valeroso e inteligente, que está lleno de vida. Es notablemente protector de su amo y suele ser agresivo hacia otros perros. Cuatro ejemplares en esta final de raza. El señor William Ushergood elige a la ganadora. Es una hembra nacida el 7 de enero de 2006. Su nombre, Jackie Top Dream. Sus creadores y expositores son Carlos Murias y Jorge Rodríguez. No te pierdas el próximo bloque. El señor Jaime del Trozo Esteve nos habla de los corpulentos gogos de Burdeos. No te muevas, estás viendo Perros en Acción.